Muy buenas a todos chicos, estamos en un nuevo vídeo y aquí estoy The New de nuevo, ¿vale? Y hoy toca un vídeo charlando, ya sabéis que he introducido esta temática al canal y además os está gustando bastante Y hoy va a tratar de comentar el por qué quiero volver a México, ¿vale? ¿Por qué voy a volver a México? Primero comentar que, bueno, estoy con la lanchita de Tigre porque he grabado en el segundo canal el resumen de Tigre vs. Santo Laguna Por si alguien quiere ir a ver este resumen del partido Y bueno, varios resúmenes de partidos distintos como los que va a haber próximamente en esta final de Liguilla Lo tendréis en la primera línea de la descripción, ¿vale? Que se llama Español Reacciona Fútbol Mexicano Por ahí tenéis pues toda la actualidad del fútbol mexicano y demás y a mí reaccionándolo Y bueno, lo que iba a comentar era un poco la vuelta, ¿no? La vuelta a España, que de hecho está el vídeo grabado Si queréis que lo suba, dejar una manita arriba y ponerme por los comentarios Pues obviamente que lo suba, ¿no? Si queréis verlo Y segundo, quería comentar un poquito, pues eso El hecho de por qué quiero volver a México, qué es lo que he echado de menos, ¿no? Que es cuando volví a España, en mi día a día, qué es lo que he hecho de menos Qué es lo que a lo mejor me ha creado una necesidad, ¿no? En ese aspecto Y poner unos pros y unos contras, ¿vale? Entonces, bueno Empezamos con la vuelta, ¿vale? Cuando volvimos a España Si es verdad que fue como... O sea, ser sincero, ¿no? Vuelves a casa, te recuentas con tu familia Pues hablas y tal Contras tus experiencias y demás Y es bonito, ¿no? Porque es una experiencia que has vivido Pero ya vuelves otra vez a la vida que tenías antes, ¿no? O sea, ocurren dos cosas Porque yo, al haber estado tanto tiempo en México con Sofía Que hemos estado dos meses prácticamente Hemos creado una vida allí Una rutina, entre comillas De grabar, de salir, de comer De acostarnos a ciertas horas Editar, tal, no sé qué Y llegas a España Y esa rutina se acaba completamente Y vuelve a una rutina Que tenías antes Y, bueno, nueva en este aspecto Porque ya sabéis que yo soy jugador profesional de FIFA Y tengo que estar dedicándole muchas horas Que, por cierto, tenéis el canal de Twitch Donde hago directo todos los días, ¿vale? Se llama el Tito Barra Baja del FIFA Pues no es difícil de encontrar También lo tendréis en la descripción Por si os queréis pasar Y, bueno El caso es que Vuelves a esta rutina, ¿no? De, pues, tener que jugar Grabar otros vídeos de reacciones Que además también os gustan Tener que editar de otra manera A ciertas horas Bueno Diferentes cosas, ¿no? Que al final la rutina de antes No era No era igual He hecho bastante de menos El hecho de Levantarme Por la mañana Pegarme un buen desayunazo mexicano O sea Unos buenos chilaquiles Unas buenas tortas O sea Cosas ricas Cosas bonardas Que en España La verdad es que me levanto Y apenas desayuno Un vatío de proteínas Y tal Y es que estoy volviendo A la gym, chavales Pero Que, bueno Eso es otro contra, ¿no? Pero bueno Ahora lo diremos El hecho de que, bueno Me apetece Me apetece meterme ese desayuno, ¿no? Que te haga entrar con energía O sea Ahora sí es verdad Que me levanto Y siento como que estoy Menos enérgico Que cuando estábamos en México En esa rutina, ¿no? Yo antes me levantaba súper bien No me levantaba tan cansado Había días que sí estaba más cansado, ¿no? Porque obviamente De estar todo el día andando De estar traca, traca, traca y tal Pues Es más complicado Porque Te consume Físicamente Pero ahora mismo Sí es verdad Que lo que noto Es que Me falta energía En el aspecto de Vitalidad, ¿no? Porque Yo antes Cuando estaba allí en México Yo os conto la rutina La rutina que teníamos Era Levantarnos prontito ¿Vale? Agarramos Levantamos El desayuno Tal Pum Nos íbamos a desayunar con Gabriel Ahí a la notaria que tiene él O nos íbamos a un puestecito O Cositas así, ¿vale? Y Y nos metíamos un buen atragón de desayuno Entonces ya te levanto O sea Ya era a lo mejor Las 10 de la mañana Y ya tú tenías una fuerza Para afrontar el día increíble Y la verdad es que Eso lo he hecho bastante de menos En el aspecto de De que aquí no No lo hago, ¿no? Entonces No sé si es por la zona Por las ganas que tenía, ¿no? De vivir Porque sí es verdad Que las ganas de vivir allí en México Eran como muy, muy fuertes Eran como que necesitaba todo el día Para Bueno, necesitaba 3 días en uno Para poder vivir todo lo que quería vivir Pero al final pues Te convierte En una rutina Como digo De energética, ¿no? De hacer el día De Oye, vamos a ir a este lado Además era muy divertido ¿Por qué? Porque conocías cosas Te ibas a lugares muy bonitos Te ibas a visitar Conocías gente, ¿no? Ibas a visitar cultura Visitar mar Visitar playas Bueno, mar y playas que es lo mismo Visitar Pues el Zócalo No sé Me entendéis, ¿no? Entonces Se te hacía una Una vida Muy, muy divertida ¿No? Y además que Este que es mi trabajo Nos permitía, ¿no? Que era el hecho de poder vivir De De conocer sitios De Agrandar nuestra Nuestra cultura, ¿no? Nuestra Nuestro conocimiento Y al final pues Te convierte en eso Que te hace tener Tantas, tantas ganas De vivir Tantas, tantas ganas De estar frente a una cámara Para O sea No estar frente a una cámara Sino de poder documentarlo todo Y que luego encima La gente pueda verlo Y pueda divertirse, ¿vale? Como pues espero Todos los vídeos que hay en el canal Que espero que los hayáis visto Y si no los hayáis visto Os invito a verlos Porque son cremita, ¿vale? Son vídeos muy, muy chulos Son vídeos Que nos hemos currado Con todo nuestro amor y cariño Los hemos grabado de la mejor manera Hemos grabado todo el contenido Que hemos podido Para que vosotros Podéis ver Todo lo que hemos hecho Todo lo que hemos disfrutado Cómo lo hemos conocido De qué manera lo hemos visto De qué manera nos ha afectado De qué manera nos ha impactado ¿No? En nuestra En nuestra forma de vida Y al final pues Oye Generamos una rutina Un día nos íbamos A los parques A los jardines de México Al día siguiente Nos íbamos a Tepotlán Nos íbamos al Chichen Itza Nos íbamos a Teotihuacán O sea Conocíamos muchísimo Muchísimo de México Y comíamos Comíamos cosas ricas Cada día comía una cosa diferente Todo era nuevo Todo era especial Y es lo que os digo O sea Es algo que a mí me hacía vivir Muy feliz Me hacía muy feliz La verdad Estar en México me hacía muy feliz Porque Está viviendo un sueño al final ¿No? El final del viaje La gente con la que nos encontramos La gente que nos ayudó Los suscriptores que conocí La gente nueva que ha venido al canal La gente que ha apoyado Que nos ha recomendado Que nos ha dicho Que nos ha visto Que todo eso ¿Vale? A mí me hacía muy feliz O sea Sinceramente Luego obviamente Hay críticas Como hemos hablado Que yo siempre le he dicho Que a mí que me critique Quien quiera ¿Vale? Pero la verdad Que a mi entorno Me jodía un poco más Que el que criticasen Pero Forma parte del juego ¿No? En este aspecto Así que Bueno Yo al final Generé una rutina Y como parte mala Diría ¿Vale? Obviamente es culpa mía No es parte mala De por México Es culpa mía Y es que no fui al gimnasio Ni un solo día De esos dos meses ¿Vale? Y perdí mucha forma física Pero Me ocurrió algo extraño Os explico Yo estaba Cuando estaba en España Estaba en España Y Y no No he ido al gimnasio Me sentía mal Me sentía mal En el aspecto de Joder Tengo que estar en forma Tengo que verme bien Tengo que tal O sea No era feliz Si no me veía yo Del todo bien ¿Sabes? Que no digo que Que haber engordado unos kilitos Sea estar mal Obviamente no Pero A mí mentalmente Me afectaba mucho Y como digo Aquí en España Me afectaba mucho Y a la mínima Pum Tenía que hacer dieta Tenía que ir al gimnasio A tope Tenía que correr Tenía que tal No sé qué cual Y allí en México Comía 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 Y comía así Y yo Me he llegado a ver mal Decir Oye Ya estás panzón ¿No? Que se dice Pero no estaba triste O sea Estaba muy feliz Aunque me viese físicamente No como de me gustase Pero estaba muy feliz Porque estaba viviendo Tal felicidad Estaba viviendo O sea Estaba comiendo rico Estaba comiendo espectacular Como digo Visitaba lugares Tal O sea Se te olvidaba todo Porque todo lo bonito Que tiene México Se te hacía súper súper ameno Para tu vida ¿No? Para tu vida personal Tus problemas Y todo es como que Pum Desaparecía Además luego te encontrabas A gente por YouTube Que te ponía en los comentarios Que muchas gracias Que a la gente le alegraba Gente de otros países Que le servía de blogs De Para visitar ciertos lugares De Recomendaciones Que desde aquí Como digo Si sois de cualquier otro país Sin duda Intentar hacer un viaje a México O sea Sería uno de los países A los que principalmente Tenéis que ir Por el hecho de que Tiene muchísimo O sea Tiene muchísima cultura Tiene gente muy buena Tiene comida por un tubo Tiene En los museos ¿No? O sea De todo O sea De hecho Tengo vídeos en museos Que tengo que subir al canal Súper súper bonitos Y La verdad que es una experiencia Que vivimos Que fue increíble Y que me encantaría repetir Porque Todo lo vivido Fue espectacular Fue espectacular Y quiero también Como digo La próxima vez que vaya a México ¿Vale? Porque lo voy a preparar muy bien Para que se haga todo Bastante ¿Cómo decirlo? Para que se haga bastante Entretenido Voy a llevar a mi hermano ¿Vale? La idea es llevar a mi hermano En el verano Obviamente que no tenga clase Para poder Para que él también pueda disfrutar ¿No? O sea La idea sería Intentar viajar los tres Sofía Mi hermano y yo Y Y ver de qué manera Poder Pues viajar Poder estar Allí en México Y poder disfrutar Porque yo sé que A vosotros os encantaría También que mi hermano Viese Y conociese México Obviamente O sea A mí también me encanta O sea Me encantaría En este aspecto Entonces pues Bueno Yo sé que a él igual O sea Obviamente Pues con todo el vídeo Que he visto de México Y todo Pues le encantaría Madre todas las experiencias Que hemos vivido Seguro que igual De hecho Cuando vayamos a México O sea Antes de ir a México Le voy a enseñar Muchos más vídeos del canal Que lo subiré al canal Enseñándole Cosas que hemos vivido Cosas que hemos hecho De mira Esto es así Esto es esa Y cositas así Que pueden estar Bastante bastante chulas Y bastante bastante divertidas Que vea Y que reaccione el canal Antes de viajar a México ¿No? Así que Bueno familia Pues en un poco Un resumen ¿No? Me hace Me hace ilusión Volver a México Por todo Por toda la cultura Por toda la comida Por cómo vivía yo allí Por cómo me sentía Me sentía a gusto Me sentía como en casa O sea Me sentía casi mejor Que en casa Me sentía libre Me sentía Me sentía Sin problemas Me sentía Muy feliz ¿Vale? Me sentía muy feliz Y al final Pues hemos conseguido Que Que esa felicidad Pues Nos invadiese ¿No? A unos españoles Que Que al final Pues no teníamos Nada que ver con México Y mira Nos llega Lo hacemos Y ya está Y sé que luego Van a poner En el O sea Os estoy viendo ¿Vale? Y sé que vosotros Me estéis viendo a mí Y Y me vais a poner Ah Otro vídeo En el que se pone A llorar Para ganar visitas No Obviamente No estoy llorando Ni voy a llorar Ni lloro Para ganar visitas O sea No soy así Ya sabéis que Mira Si tengo visitas bien Si no tengo visitas También O sea No voy a hacer nada Por visitas De gran escala Obviamente Si hay algún evento Si hay algo chulo Y lo quiero hacer al momento Por visitas Pero eso como cualquier cosa ¿No? Por mucho que me guste En vez de hacerlo mañana Lo voy a hacer hoy ¿No? O sea Al final es lógico Pero bueno Desde aquí un abrazo A todos esos haters Pero sobre todo Desde aquí un abrazo A toda la familia A toda la comunidad Que está ahí en YouTube Que apoyéis día tras día En los momentos fáciles En los momentos difíciles Y que si queréis compartir esto A alguna persona Que esté indecisa Entre ir a México O no ir a México Pues adelante Porque es Vamos O sea Lo deberíais de hacer 100% familia Muchas gracias Espero que os haya gustado el vídeo Que al final es un charlando un ratito Y nos vemos mañana con más Que mañana es mi cumple Familia Mañana día 30 En mi cumple Si os habéis llegado hasta aquí Mañana me podéis felicitar por Instagram ¿Vale? Y os estaré agradeciendo a todos Muchas gracias Y nos vemos Adiós más Es el Plaf tío Vuelvo contito otra ración Cruzamos el charco Sin uso de natación Pa' que se entere Toda la nación Del porqué de tus éxitos ¿Qué pasa cuando Un español raciona Lo de México? Viajamos sin billete De avión Lo siento Iberia Y eso que estamos En medio de la pandemia Pero con tus vídeos Nos haces de guía turístico Aprendo desde platos típicos Hasta sus genios futbolísticos Que pronto todo pasará Y será verdad el viaje Tu madre Eva Y tu hermanita Y tu urbán de equipaje Mira el horizonte Ves el millón de paisaje Como pa' pedirte Que ahora te relajes Fais Pronto todo pasará Y será verdad el viaje Tu madre Eva Y tu hermanita Y tu urbán de equipaje Mira el horizonte Ves el millón de paisaje Como pa' pedirte Que ahora te relajes